Bueno y a mi lado se encuentra el señor Jorge Pérez de la compañía Florida Emergency Mitigation que tiene que ver en relación a todo lo que tiene que ver con protección de propiedades. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti Olga por la invitación. Jorge, en estos momentos, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un reclamo? Bueno, el tipo de cobertura que usted tenga en la propiedad. Todas las coberturas, como he explicado anteriormente, todas las coberturas son diferentes, todas tienen un sinnúmero de decrimer, de sinnúmero de cosas que es lo que usted compró al momento de comprar esa póliza. Eso es lo primero. Lo segundo, lo más importante es lo que yo le digo a mi cliente y siempre llevo a cabo, es lo que se llama el assignment of benefit. El assignment of benefit es un documento, es una ley, ¿ok? que está en la Florida, un Florida status, el cual es un documento que el cliente, el dueño de la casa, firma cuando llega a un convenio, a un acuerdo con cualquier contratista, con cualquier compañía que haga techo, con cualquier electricista, pomero o handyman. ¿Qué es el assignment of benefit? La persona cuando lo firma, Olga, le da automáticamente el poder a esta compañía de construcción de tomar todo el reclamo. ¿Me explico cómo funciona esto? Si yo voy a la casa de la señora Rodríguez, ella me muestra los daños, yo accedo a llegar a un convenio con ella, un acuerdo con ella de hacer reparaciones, como contratista licenciado, yo le explico a ella que sí que yo puedo, ella ve mis certificaciones, ella acepta todo, yo le voy a dar a ella un documento, ese documento se llama assignment of benefit. Si ella firma el documento, automáticamente el reclamo pasa a ser mío. Eso es algo tan delicado. Bien delicado, ¿por qué? Porque entonces nosotros nos dedicaríamos, o nosotros no, la compañía de techo, la compañía de contratista, se dedicaría entonces a negociar con el seguro, a hacer los estimados de los daños a esa propiedad. Jorge, con esto en mente, si uno es víctima de una situación desesperante, por ejemplo, se le inunda la casa o surge un goteo en el techo, ¿a qué tipo de compañía uno debe llamar? Hay que venir a la confusión, muy buena pregunta esta, son dos cosas diferentes, la diferencia es de un contratista a una compañía de restauración, la compañía de restauración como la de nosotros no hacemos ningún tipo de reparación, se hace la demolición, se rega con los daños de humedad, de agua, de moho, que han causado, porque nadie puede montar una cocina, nadie puede montar una alfombra, en una casa que esté mojada. Hay que secar, hay que restaurar la propiedad antes de rehabilitarla de nuevo, después que esté secada y rehabilitada, entonces es que viene la construcción. Entonces, la diferencia son dos cosas, un contratista es montar cocina, montar techo, armar un techo, igual que un techero, un roofer, o un poco más o menos acertomería. Muchísimas gracias por esta información tan importante, que nos beneficia ahora para comenzar a aplicarlo de inmediato. Gracias a ti, Jorge, gracias a Telemundo por una vez más, por darme esta oportunidad. Gracias, Jorge, amigos. Ahora pasamos a la zona del tiempo con Sergio González, que nos tiene más información.